Señoras y señores, bienvenidos al Perreo Intenso 2020 o el 2021, agarren a su pareja por la cintura, oye, porque lo que viene Karol G no está fácil y ellos lo saben. Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo a rozar, yo te digo sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo a rozar, yo te digo sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama. Lo que yo quiero es besarte, yo papi te lo juro que te acercas y late mi corazón, si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton. Mujeres, pa' la disco a bailar, ven demuéstrale a tu man que es la que hay, mujeres, pa' la disco a pelear, pero que él no se crea, puede jugar. Me pones en tensión, cuando bailas así, me pones mal a mí, no lo puedo resistir, declaro quiero conectarte y yo. Te quiero sentir, me pones mal a mí, no lo puedo resistir, declaro que quiero azotarte y yo. Te quiero sentir, me pones mal a mí, no lo puedo resistir. Mami, dime cómo es, cómo es que le das hasta abajo, bumba tequila, dale DJ, sube el bajo, dile que saliste es tarde del trabajo, que no te puedes resistir y que la noche te relajo y mueve el chiquibón. Y pierda el control, perreo sólido, ese es el factor, trago el mano, vi las luces cambiando de color, terminemos esta guerra en un nivel superior y dale tra, y no hagas más nada. Mami, dale tra, que hay más nuestro, esta noche se da, dale fronteame, bebé, nunca le baje, doble, siempre afuera lo de salvaje. Mami, dale tra, y no hagas más nada. Mami, dale tra, y no hagas más nada. Mami, dale tra, y no hagas más nada. Contigo la bellaquera aumenta, yeah, dame lo que tienes allá atrás Ese Nicky Jam que le mete reggaetón pa' chingarte o a depositar, tú a resucitarle Esta vez yo no quiero que pares de gritar Tú no eres mi marido, ni tampoco mi hombre Solamente el cangri que cuando yo llamo me responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde Enemigo, voy pa' allá Styli le canta, le canta a la girl a que le gusta el vacilar Ahora mismo un estilo bien criminal que vengo yo a tirar DJ Nelson y Alberto Están Aquí Karol G con tremendo style Si te gusta perrear, pues no te detengas Que este año vengo acabando Vengo acabando Sigue, sigue, sigue para adelante, nunca para atrás Este año Sigue, sigue, sigue para adelante, nunca para atrás Este año Sigue, sigue, sigue para adelante, nunca para atrás Este año Vengo acabando Vengo acabando W Damas y caballeros Desde la isla del perreo Karol G Karol G W Yandel Niki Jam Zion Y Bikwik La mamá de los pollitos, papá Otros niveles musicales muchachos You here Sigue para adelante, nunca para atrás Este año Vengo acabando Señoras Y señores Bienvenidos al perreo intenso 2020 O el 2021 You heard Agarren a su pareja por la cintura Oye Porque lo que viene Karol G No está fácil Y ellos lo saben You heard Yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo a rozar Yo te digo si Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo a rozar Y yo te digo si Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama Lo que yo quiero es besarte Yo papi te lo juro que te acercas y late Mi corazón Si lo que quiere es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaeton Mujeres pa' la disco a bailar Ven demuéstrale a tu man Que es la que hay Mujeres pa' la disco a pelear Pero que no se crea Puede jugar Y como ya expliqué W Karol G Niveles musicales muchachos Colombia y Puerto Rico Otra dimensión musical Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro quiero conectarte Y yo te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero azotarte Y yo te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Mami dime cómo es Cómo es que le das hasta abajo Toma tequila, dale DJ, sube el bajo Dile que saliste tarde del trabajo Que no te puedes resistir Y que la noche te relajo Y mueve el chiquibón Y pierda el control Perreo sólido Besa el factor Agua en mano Vi las luces cambiando de color Terminemos esta guerra En un nivel superior Y dale Y no hagas más Mami dale Que el de nuestro Esta noche se va Dale fronteame bebé Nunca le baje Salta pa' siempre pa' fuera Lo de salvaje Falta que yo le abrí Y por detrás me pegué Antes que esto se acabe voy En la disco bailoteo Meclao con fumeteo Darteo Chaciar tu deseo Bailoteo Meclao con fumeteo Eo Eso Bailoteo Chaciar tu deseo A que no te atreves A soltarte conmigo A acostarte conmigo Sin ningún compromiso A que no te atreves A soltarte conmigo A acostarte conmigo Sin ningún compromiso Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri Que cuando tu llamas Te responde Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri Que cuando tu llamas Te responde Mami te llamo callao Pa' ti siempre activao Te gusto porque en la cama Soy un degenerao Le llego acelerao Y loco por echarte cuarenta Contigo la brillaquera aumenta Yeah Dame lo que tienes allá atrás Ese Nicky Jam Que le mete reggaetón Pa' chingarte O a depositar Tu vas a resucitarle Esta vez yo no quiero Que pares de gritarle Yo no soy mi marido Ni tampoco mi nombre Ni tampoco mi nombre Solamente el cangri Que cuando yo llamo Me responde Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri Que cuando tu llamas Te responde Enemigo Voy pa' allá Styli le canta Le canta a la girl A que le gusta el vacilar Ahora mismo un estilo bien criminal Que vengo yo a tirar DJ Nelson y Alberto Estar Aquí Karol G Con tremendo estar Si te gusta perrear Pues no te detengas Que este año Vengo acabando Que, que Vengo acabando Que, que Vengo acabando Que, que Vengo acabando Vengo acabando Sigue, sigue, sigue Para adelante Nunca para atrás Este año Sigue, sigue, sigue Para adelante Nunca para atrás Este año Sigue, sigue, sigue Para adelante Nunca para atrás Este año Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando W Damas y caballeros Desde la isla del perreo Karol G Karol G Rebesita W W Yandel Yandel Te, que 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 La mamá De los pollitos Papá Otros niveles Musicales Muchachos You here Sigue para adelante Nunca para atrás Este año Vengo acabando Señoras y señores Bienvenidos al perreo intenso 2020 O el 2021 Agarren a su pareja por la cintura Oye Te, que te acercas y late Mi corazón Si lo que quiere es pegarte Yo no tengo problema en aceptarme y bailarte este reggaeton Mujeres Pa' la disco a bailar Ven, demuéstrale a tu man que es la que hay Mujeres Pa' la disco a pelear Pero que no se crea Puede jugar Y como ya expliqué Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero conectarte Y yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero azotarte Y yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Mami dime cómo es Cómo es que le das hasta abajo Bámbate alquila, dale DJ, sube el bajo Dile que saliste tarde del trabajo Que no te puedes resistir Y que la noche te relajo y mueve el chiquibón Y pierda el control Perreo sólido, besa el facto Tengo el mano, vi las luces cambiando de color Terminemos esta guerra en el nivel superior Y dale, está Y no hagas más, nada Mami dale, está Que el de nuestro Vesta noche cerrada Dale, frontéame bebé Nunca le baje Doble Salta pa' siempre pa' fuera Lo que salvaje Falta que yo le abrí Y por detrás me pegué Antes que esto se acabe, voy En la disco bailoteo Me cao con fumeteo Darteo Chaciar tu deseo Bailoteo Me cao con fumeteo Darteo Chaciar tu deseo A que no te atreves A soltarte conmigo A acostarte conmigo Sin ningún compromiso A que no te atreves A soltarte conmigo A acostarte conmigo Sin ningún compromiso Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri Que cuando tú llamas Te responde Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri Que cuando tú llamas Te responde Mami te llamo callao Pa' ti siempre activao Te gusto porque en la cama Soy un degenerao Le llego acelerao Y loco por echarte 40 Contigo la bellaquera aumenta Dame lo que tienes allá atrás Ese Nicky Jam Que le mete reggaetón Pa' chingarte O a depositar Tú vas a resucitarle Esta vez yo no quiero Que pares de gritar Tú no eres mi marido Ni tampoco mi hombre Solamente el cangri Que cuando yo llamo Me responde Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri Que cuando tú llamas Te responde Enemigo Voy pa' allá Styley le canta Le canta a la girl A que le gusta el vacilar Ahora mismo un estilo bien criminal Que vengo yo a tirar DJ Nelson y Alberto Style Aquí Karol G Con tremendo style Si te gusta perrear Pues no te detengas Que este año Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Sigue, sigue, sigue Para adelante Nunca para atrás Este año Sigue, sigue, sigue Para adelante Nunca para atrás Este año Sigue, sigue, sigue para adelante, nunca para atrás Este año Vengo acabando Vengo acabando W Damas y caballeros Desde la isla de Perreo Karol G Karol G W Yandel Niki Jam Zion Y B Queen La mamá de los pollitos, papá Otros niveles musicales, muchachos Sigue para adelante, nunca para atrás Este año Vengo acabando Señoras Y señores Bienvenidos al Perreo Intenso 2020 O el 2021 Agarren a su pareja por la cintura Oye Porque lo que viene Karol G No está fácil Y ellos lo saben Yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pégate a mí El cuerpo a rozar Y yo te digo si Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Lo que yo quiero es besarte Yo papi te lo juro que te acercas y late mi corazón Si lo que quiere es pegarte Yo no tengo problema en aceptarme y bailarte este reggaeton Mujeres Mujeres Pa' la disco a bailar Ven demuéstrale a tu man Que es la que hay Mujeres Pa' la disco a pelear Pero que él no se crea Puede jugar Y como ya expliqué Yeah W Karol G Un nivel de musicales muchachos Colombia y Puerto Rico Otra dimensión musical Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero conectarte Y yo te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero azotarte Y yo te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Mami dime cómo es Cómo es que le das hasta abajo Bomba tequila Dale DJ Sube el bajo Dile que saliste tarde del trabajo Que no te puedes resistir Y que la noche te relajo Y mueve el chiquibó Y pierda el control Perreo sólido Besa el factor Tengo el mano Vi las luces cambiando de color Terminemos esta guerra En un nivel superior Y dale Y no hagas más Mami dale Que es lo nuestro Esta noche cerrado Dale frontéame Bebé Nunca le bajes Doble Saca pa' siempre pa' fuera Lo de salvaje Falta que yo le abrí Y por detrás me pegué Antes que esto se acabe voy En la disco bailoteo Meclao con fumeteo Darteo Chaciar tu deseo Bailoteo Meclao con fumeteo Darteo Chaciar tu deseo A que no te atreves A soltarte conmigo Acostarte conmigo Sin ningún compromiso A que no te atreves A que no te atreves A soltarte conmigo Acostarte conmigo Sin ningún compromiso Yo no soy tu marido Ni tampoco Ni tampoco tu hombre Solamente el can grite Cuando tu llamas Te responde Mami te llamo callao Pa' ti siempre activao Te gusto porque en la cama Soy un degenerao Le llego acelerao Y loco por echarte 40 Contigo la bellaquera aumenta Dame lo que tienes allá atrás Ese Nicky Jam Que le mete reggaeton Pa' chingarte Te voy a depositar Tú vas a resucitar Esta vez yo no quiero Que pares de gritar Tú no eres mi marido Ni tampoco mi hombre Solamente el can grite Cuando yo llamo Me responde Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el can grite Cuando tú llamas Te responde Enemigo Voy pa' allá Styley le canta Le canta a la girl A que le gusta el vacilar Ahora mismo un estilo Bien criminal Que vengo yo a tirar DJ Nelson y Alberto Star Aquí Karol G Con tremendo star Si te gusta perrear Pues no te detengas Que este año Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Sigue, sigue, sigue Para adelante Nunca para atrás Este año Sigue, sigue, sigue Para adelante Nunca para atrás Este año Sigue, sigue, sigue Para adelante Nunca para atrás Este año vengo acabando, vengo acabando. W, damas y caballeros, desde la isla de Perreo, Karol G, Karol G, Galecita. W, Yandel, Nicky Jam, Zion y B. Quiz. La mamá de los pollitos, papá. Otros niveles musicales, muchachos. You here? Sigue para adelante, nunca para atrás. Este año vengo acabando. Señoras y señores. Bienvenidos al Perreo Intenso 2020 o el 2021. Agarren a su pareja por la cintura. Oye, porque lo que viene, Karol G, no está fácil y ellos lo saben. You here? Yo quiero bailar. Tú quieres sudar. Y pégate a mí, el cuerpo a rozar. Y yo te digo sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Lo que yo quiero es besarte. Yo papi te lo juro que te acercas y late mi corazón. Si lo que quieres es pegarte. Yo no tengo problema en aceptarme y bailarte este reggaeton. Mujeres, pa' la disco a bailar. Ven, demuéstrale a tu man que es la que hay. Mujeres, pa' la disco a pelear. Pero que no se crea, puede jugar. Y como ya expliqué. W, Karol G, nivel de musicales muchachos. Colombia y Puerto Rico, otra dimensión musical. Me pones en tensión, cuando bailas así. Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero conectarte y yo Te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero azotarte y yo Te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Mami dime cómo es Cómo es que le das hasta abajo Búmbate alquila, dale DJ, sube el bajo Dile que saliste tarde del trabajo Que no te puedes resistir Y que la noche te relajo y mueve el chiquibón Y pierda el control Perreo sólido, besa el factor Tengo el mano, vi las luces cambiando de color Terminemos esta guerra en el nivel superior Y dale, y no hagas más, ná Mami dale, que es lo nuestro, esta noche se da Dale, frontéame, bebé, nunca le baje Saca siempre afuera los de salvaje Falta que yo le abrí Y por detrás me pegué Antes que esto se acabe, voy En la disco bailoteo, mezclo con fumeteo Dardeo, saciar tu deseo Bailoteo, mezclo con fumeteo Dardeo, saciar tu deseo A que no te atreves A soltarte conmigo A acostarte conmigo Sin ningún compromiso A que no te atreves A soltarte conmigo A soltarte conmigo A acostarte conmigo Sin ningún compromiso Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri Que cuando tu llamas te responde Enemigo Voy pa' allá C abandono Vengo acabando Vengo acabando Sigue, sigue, sigue Para adelante, nunca para atrás Este año Sigue, sigue, sigue Para adelante, nunca para atrás Este año Sigue, sigue, sigue para adelante, nunca para atrás Este año Vengo acá abajo Vengo acá abajo W Damas y caballeros Desde la isla del perreo Karol G Karol G W Yandel Vengo acá Nicky Jam Zion Y Bikwik La mamá de los pollitos, papá Otros niveles musicales, muchachos You here Sigue para adelante, nunca para atrás Este año Vengo acabando Señoras Y señores Bienvenidos al perreo intenso 2020 O el 2021 You heard Agarren a su pareja por la cintura Oye Porque lo que viene Karol G No está fácil Y ellos lo saben You heard Yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo a rozar Y yo te digo sí Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo a rozar Y yo te digo sí Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama Lo que yo quiero es besarte Yo papi te lo juro Que te acercas y late Mi corazón Si lo que quiere es pegarte Yo no tengo problema No acercarme y bailarte Este reggaeton Mujeres Mujeres Pa' la disco A bailar Ven demuestrale a tu man Que es la que hay Mujeres Pa' la disco A pelear Pero que él no se crea Puede jugar Y como ya expliqué Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro quiero conectarte Y yo te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero azotarte Y yo te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Mami dime cómo es Cómo es que le das hasta abajo Bumba tranquila, dale DJ Sube el bajo Dile que saliste tarde del trabajo Que no te puedes resistir Y que la noche te relajo Y mueve el chiquibó Y pierda el control Perreo sólido Ese es el factor Tengo el mano Vi las luces cambiando de color Terminemos esta guerra En el nivel superior Y dale tra Y no hagas más na Mami dale tra Que no a nuestro Esta noche se da Dale frontéame bebé Nunca le bajes Doble Saca para siempre afuera Lo de salvaje Falta que yo le abrí Y por detrás me pegué Antes que esto se acabe voy En la disco bailoteo Meclao con fumeteo Ejo Tardeo Saciar tu deseo Say you baby Bailoteo Meclao con fumeteo Ejo Eso Tardeo Saciar tu deseo A que no te atreves A soltarte conmigo A acostarte conmigo Sin ningún compromiso A que no te atreves A soltarte conmigo A acostarte conmigo Sin ningún compromiso Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri Que cuando tú llamas Te responde Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri Que cuando tú llamas Te responde Mami te llamo callao Pa ti siempre activao De gusto porque en la cama Soy un degenerao Le llego acelerao Y loco por echarte cuarenta Contigo la bellaquera aumenta Yeah Dame lo que tienes allá atrás Ese Nicky Jam Que le mete reggaetón Pa chingarte O a depositar Tu vas a resucitarle Esta vez yo no quiero Que pares de gritar Tu no eres mi marido Ni tampoco mi hombre Solamente el cangri Que cuando yo llamo Me responde Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri Que cuando tú llamas Te responde Enemigo Voy pa allá Styley le canta Le canta a la girl A que le gusta el vacilar Ahora mismo un estilo bien criminal Que vengo yo a tirar DJ Nelson y Alberto Estar Aquí Karol G Con tremendo estar Si te gusta perrear Pues no te detengas Que este año Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Sigue, sigue, sigue para adelante Nunca para atrás Este año Sigue, sigue, sigue para adelante Nunca para atrás Este año Sigue, sigue, sigue para adelante Nunca para atrás Este año Vengo acabando Vengo acabando. W, damas y caballeros. Desde la isla de Perreo. Karol G. Karol G. Karol G. Galecita. W, Yandel. Vengo acabando. Vengo acabando. Nicky Jam. Zion. Evie Quick. La mamá de los pollitos, papá. Otros niveles musicales, muchachos. You here. Sigue para adelante, nunca para atrás. Este año vengo acabando. Señoras y señores. Bienvenidos al Perreo Intenso 2020 o el 2021. You here. Agarren a su pareja por la cintura. Oye, porque lo que viene Karol G. No está fácil y ellos lo saben. You here. Yo quiero bailar. Tú quieres sudar. Y pégate a mí. El cuerpo a rozar. Y yo te digo sí. Tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar. Tú quieres sudar. Y pégate a mí. El cuerpo a rozar. Y yo te digo sí. Tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama. Lo que yo quiero es besarte. Yo papi te lo juro que te acercas y late mi corazón. Si lo que quiere es pegarte. Yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton. Mujeres, pa' la disco a bailar. Ven, demuéstrale a tu man que es la que hay. Mujeres, pa' la disco a pelear. Pero que él no se crea. Puede jugar. Y como ya expliqué. Yeah. W. Karol G. Niveles musicales, muchachos. Colombia y Puerto Rico. Otra dimensión musical. Me pones en tensión. Cuando bailas así. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Declaro que quiero conectarte. Y yo te quiero sentir. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Declaro que quiero azotarte. Y yo te quiero sentir. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Mami, dime cómo es. Cómo es que le das hasta abajo. Bomba, tequila, dale, DJ, sube el bajo. Dile que saliste tarde del trabajo. Que no te puedes resistir. Y que la noche te relajo y mueve el chiquibón. Y pierde el control. Perreo sólido, ese es el factor. Trago en manos y las luces cambiando de color. Terminemos esta guerra en el nivel superior. Y dale, y no hagas más. Mami, dale, que el de nuestro esta noche se va. Dale, frontéame, bebé, nunca le bajes. Salpa, siempre afuera los de salvaje. Falta que yo le abrí. Y por detrás me pegué. Antes que esto se acabe, voy. En la disco bailoteo. Meclao con fumeteo. Darteo. Saciar tus deseos. Bailoteo. Meclao con fumeteo. Darteo. Saciar tu deseo. A que no te atreves. A soltarte conmigo. A acostarte conmigo. Sin ningún compromiso. A que no te atreves. A soltarte conmigo. A acostarte conmigo. Sin ningún compromiso. Yo no soy tu marido. Ni tampoco tu hombre. Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde. Yeah. Mami te llamo callao. Pa' ti siempre activao. Te gusto porque en la cama soy un degenerao. Le llego acelerao. Y loco por echarte cuarenta. Contigo la brillaquera aumenta. Yeah. Dame lo que tienes allá atrás. Ese Nicky Jam que le mete reggaetón pa' chingarte o a depositar. Tú a resucitarle. Esta vez yo no quiero que pares de gritar. No soy mi marido. Ni tampoco mi hombre. Solamente el cangri que cuando yo llamo me responde. Yo no soy tu marido. Ni tampoco tu hombre. Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde. Enemigo, voy pa' allá. Styli le canta, le canta a la girl a que le gusta el vacilar. Ahora mismo un estilo bien criminal que vengo yo a tirar. DJ Nelson y Alberto están. Aquí Karol G con tremendo style. Si te gusta perrear, pues no te detengas. Que este año vengo acabando. Que, que. Vengo acabando. Que, que. Vengo acabando. Que, que. Vengo acabando. Vengo acabando. Sigue, sigue, sigue para adelante, nunca para atrás. Este año. Sigue, sigue, sigue para adelante, nunca para atrás. Este año. Sigue, sigue, sigue para adelante, nunca para atrás. Este año. Vengo acabando. Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando a tu man, que es la que hay. Mujeres, para la disco a pelear, pero que él no se crea, puede jugar. Y como ya expliqué, W, Karol G, niveles musicales, muchachos, Colombia y Puerto Rico, otra dimensión musical. Me pones en tensión, cuando bailas así, me pones mal a mí, no lo puedo resistir, declaro que quiero conectarte y yo te quiero sentir. Me pones mal a mí, no lo puedo resistir, declaro que quiero azotarte y yo te quiero sentir, me pones mal a mí, no lo puedo resistir. Mami, dime cómo es, cómo es que le das hasta abajo. Tequila, dale, DJ, sube el bajo. Dile que saliste tarde del trabajo, que no te puedes resistir, y que la noche te relajo y mueve el chiquibó y pierda el control. Perreo sólido, que ese es el factor. Tengo el mano, vi las luces cambiando de color. Terminemos esta guerra en un nivel superior. Y dale trá, y no hagas más nada. Mami, dale trá, caiga nuestro, esta noche se va. Dale, frontéame, bebé, nunca le baje. Doble, saco pa' siempre pa' fuera, los de salvaje. Falta que yo le abrí y por detrás me pegué. Antes que todo se acabe, voy. En la disco bailoteo, mezclao con fumeteo, e-o. Dardeo, chaciar tu deseo. Say you, baby. Bailoteo, mezclao con fumeteo, e-o. Dardeo, chaciar tu deseo. A que no te atreves, a soltarte conmigo, a acostarte conmigo, sin ningún compromiso. A que no te atreves, a soltarte conmigo, a acostarte conmigo, sin ningún compromiso. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde. Mami te llamo callao, pa' ti siempre activao, te gusto porque en la cama soy un degenerao. Le llego acelerao, y loco por echarte cuarenta, contigo la bellaquera aumenta. Dame lo que tienes allá atrás, ese Nicky Jam que le mete reggaeton pa' chingar. Llego a depositar, tú a resucitar, esta vez yo no quiero que pares de gritar. Tú no eres mi marido, ni tampoco mi hombre. Solamente el cangri que cuando yo llamo me responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde. Enemigo, voy pa' allá. Styli le canta, le canta a la girl a que le gusta el vacilar. Ahora mismo un estilo bien criminal que vengo yo a tirar. DJ Nelson y Alberto Style. Aquí Karol G con tremendo style. Si te gusta perrear, pues no te detengas. Que este año vengo acabando. Que, que. Vengo acabando. Que, que. Vengo acabando. Que, que. Vengo acabando. Vengo acabando. Vengo acabando. Vengo acabando. Sigue, sigue, sigue para adelante, nunca para atrás. Este año. Sigue, sigue, sigue para adelante, nunca para atrás. Este año. Sigue, sigue, sigue para adelante, nunca para atrás. Este año. Vengo acabando. Vengo acabando. Eh, 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 que. Y caballeros, desde la isla de Perreo, Karol G. Karol G, Garacita. W, Yandel. Tengo acá. Nicky Jam, Zion y B. Quick. La mamá de los pollitos, papá. Otros niveles musicales, muchachos. You here. Sigue para adelante, nunca para atrás. Este año vengo acabando. P babies. Ya, que nos ждan las behaviouras. Te isa. Pised, como se me llamaporter. Está en las pruebas de casos que a veces corresponde rings bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando bailas así, me pones mal a mí No lo puedo resistir, declaro que quiero conectarte Y yo, te quiero sentir, me pones mal a mí No lo puedo resistir, declaro que quiero azotarte Y yo, te quiero sentir, me pones mal a mí No lo puedo resistir Mami, dime cómo es, cómo es que le das hasta abajo Bomba tequila, dale DJ, sube el bajo Dile que saliste tarde del trabajo Que no te puedes resistir y que la noche te relajo Y mueve el chiquibó, y pierde el control Perreo sólido, ese es el factor Tengo el mano, vi las luces cambiando de color Terminemos esta guerra en el nivel superior Y dale, y no hagas más, mami, dale, que lo nuestro Esta noche se da, dale, fronteame, bebé, nunca le bajes Saca pa' siempre afuera lo de salvaje Falta que yo le abrí, y por detrás me pegué Antes que esto se acabe voy En la disco bailoteo, me cao con fumeteo Darteo, chaciar tu deseo Bailoteo, me cao con fumeteo Darteo, chaciar tu deseo A que no te atreves A soltarte conmigo A acostarte conmigo Sin ningún compromiso A que no te atreves A soltarte conmigo Acostarte conmigo Sin ningún compromiso Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangre Que cuando tu llamas te responde Mami te llamo callao Pa' ti siempre activao Te gusto porque en la cama Soy un degenerao Le llego acelerao Y loco por echarte 40 Contigo la bellaquera aumenta Dame lo que tienes allá atrás Ese Nicky Jam que le mete reggaeton Pa' chingarte Te voy a depositar Tú vas a resucitar Tú vas a resucitar Esta vez yo no quiero que pares de gritar Tú no eres mi marido Ni tampoco mi nombre Solamente el cangre Que cuando yo llamo me responde Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangre Que cuando tú llamas te responde Enemigo Enemigo Voy pa' allá Styli le canta Le canta a la girl A que le gusta el vacilar Ahora mismo un estilo bien criminal Que vengo yo a tirar DJ Nelson y Alberto Star Aquí Karol G Con tremendo style Si te gusta perrear Pues no te detengas Que este año Vengo acabando Que que Vengo acabando Que que Vengo acabando Que que Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Sigue, sigue, sigue Para adelante Nunca para atrás Este año Sigue, sigue, sigue Sigue para adelante Nunca para atrás Este año Sigue, sigue, sigue Sigue para adelante Nunca para atrás Este año Vengo acabando Vengo acabando, vengo acabando. W, damas y caballeros, desde la isla de Perreo, Karol G, Karol G, Galecita. W, Yandel, Vengo acabando, Vengo acabando. Niki Jam, Zion, Yvi Quiz. La mamá de los pollitos, papá. Otros niveles musicales, muchachos. You here. Sigue para adelante, nunca para atrás. Este año, vengo acabando.